Imagínate de que tu fandom reviva con tan solo crear nuevos universos alternos del mismo. Eso fue lo que sucedió con el fandom de Ben 10. Bueno, se supone de que múltiples artistas crearon versiones distintas de Lovemetries. Y bueno, todas simplemente tienen su propia historia. Con ello comenzaré con una que tiene como nombre Carnitrix. La historia fue creada por el usuario de TikTok llamado Cannibal99. En este universo paralelo, Asmu tiene una actitud muy narcisista y es realmente egocéntrico. Puesto a que este odia cualquier raza existente en el universo. Así de esta manera terminando creando el Carnitrix. Como sabrán en la historia original, el Omnitrix es un prototipo que tiene muchos errores. Lo mismo es el Carnitrix, pero además de ser un prototipo, es demasiado inestable. Y no funciona de acuerdo como debería. El propósito del Carnitrix es exterminar toda raza existente en el universo. Dejando únicamente la raza de los Galvans. Este Omnitrix en vez de convertir al usuario de acuerdo al alienígena. Lo convierte en un monstruo. Simplemente es así. Lamentablemente el usuario no es capaz de poder controlar al alien. Bill Gatz es parte de la policía espacial junto a Tetrax. Estos mantienen la paz en el universo. Y además de ello, de darse cuenta de la creación del Carnitrix. Estos deciden ir al planeta de Asmus con el propósito de simplemente destruirlo. Pero lamentablemente encuentran al mismo muerto. Junto con una nota que dice lo siguiente. Si yo no puedo causar el exterminio, agonía y dolor en el universo. Entonces alguien más lo hará por mí. Lamentablemente no pudieron encontrar el Carnitrix. Este mismo fue enviado a la tierra por Asmus. Ya que este sabe muy bien de que los humanos pueden corromperse con tan solo tener algo de poder. Por supuesto existe mucho más acerca de la historia del Carnitrix. Pero como el tiempo es limitado, pues pasemos al otro punto. Ahora hablaré de una versión un tanto diferente del Omnitrix que tiene como nombre el Chaketrix. Se supone que este es un tipo de Omnitrix que... Bueno, es bien maniacote. La historia de esta variante del Omnitrix fue hecha por la usuaria Tritz. Esta chica tiene una cuenta en TikTok en donde sube la historia. Lo mismo lo hace con su cuenta de Twitter. Se supone que este Omnitrix tiene como objetivo el mismo que el original. Pero la diferencia de que este, aparte de poder preservar la especie de alienígenas que se puede encontrar. También tiene como objetivo la reproducción del mismo. La wea es un tanto rara, de verdad. Yo incluso me pongo a pensar qué weas hago pensando la creadora antes de hacer esto. Pero bueno, no vamos a juzgar de todas maneras. Ay, Dios. Todo comienza cuando Mads le propone a Asmus que la mejor manera de preservar la paz en el universo. Es crear un dispositivo que pudiera permitir la reproducción de cualquier especie del mismo. O sea, Juan. Eh, eh. De, eh, esta, esta definición es bien random. De esta manera convenciendo a Asmus y pues... Ya saben que cómo terminó lo demás. Terminando creando el Chaketrix. La historia del Chaketrix se desarrolla de igual manera que el original. Y además de ello, luego de que Ben encuentra el Chaketrix mandado a la tierra por Asmus. Pues este, terminó usándolo. Así de esta manera, provocando de que el Chaketrix tomara una muestra de su ADN y genere un híbrido a base de su mismo. Dependido del portador del Chaketrix, este genera un híbrido que a su vez será del género opuesto de su portador. A igual de que el Odmitrix original, este Chaketrix es un prototipo que tiene errores. Y bueno, este error provoca de que los híbridos en vez de ir directamente con Ben a producirse, terminarán pensando de que lo que sienten es amor. Pero como Ben no tiene idea de que el Odmitrix genera aliens solamente para que se reproduzcan con su portador, este los utiliza solamente para que sean héroes. Y bueno, como los aliens saben a Ben, pues terminarán haciéndole caso de todas formas. Algo que tal vez algunos no sepan, es que el reloj tiene el mismo comportamiento que una pokebola. Cuando un alien termina de hacer su tarea, este mismo se almacenará en el Chaketrix, hasta que Ben lo vuelva a sacar del mismo. En Twitter, muchas personas publicaron cosas referentes al Chaketrix. También los artistas ayudaron a Tritz a poder diseñar los aliens del Chaketrix, debido a que ella se tardaría demasiado en crear los diseños. Además, es realmente muy interesante ver como un fandom vuelve a resurgir de las cenizas gracias a nuevos conceptos del mismo. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto? Si quieres saber cosas acerca de lo que pasa en internet, pues te recomiendo suscribirte a este canal. Además de eso, también hago streams sobre las noches en Twitch. La mayoría de las veces son demasiado extraños. Y por supuesto, no te olvides de seguir en mis redes sociales, que publico contenido variado todos los días. Ya sin nada más que decirles, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!